¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión O 5 nuevas misiones Las cuales son Habla con el señor del óxido Y completa las misiones de rey de la chatarra Bueno, como pueden ver son 5 misiones Y por cada misión nos dan 30.000 puntos de experiencia Bueno, lo que vamos a hacer Es marcar la ubicación en el mapa Y nos vamos a ir En solitario, duos, tríos O escuadrones, amigos Bueno, vámonos para allá Bueno amigos, para hablar con nuestro amigo Nos vamos a ir a esta parte de acá del mapa Como pueden ver aquí Bueno, vámonos para allá Bueno, hablamos con él Vamos a coger algunas cosas No hay que decir que nos maten Vamos a hablar con él Recoge madera, metal y piedra Dice Vale, esa es la primera misión Que nos pide hacer amigos Recoger madera, metal y piedra Bueno, vamos a hacer entonces La primera misión Como pueden ver Como pueden ver ya está hecha la misión Así de fácil Ahora vamos a hacer la segunda misión Bueno amigos, para hacer La segunda misión Nos vamos a ir a Alameda Afligida A este lugar de acá amigos Bueno amigos, lo que vamos a hacer Es sacar un poco de materiales Para luego construir En esta zona Como pueden ver amigos Ahí me marco Uno Que vamos Entonces tenemos que construir Veinte veces aquí Para completar la segunda misión Y completamos Veinte amigos Ahora sí Vámonos Hacia la tercera misión Bueno amigos Para hacer esta misión Nos vamos a ir A Acantilados Arenosos Amigos Y lo que vamos a hacer Es romper los barriles Que están aquí amigos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Con esto estaría Completada ya La tercera misión Como pueden ver Ahora sí Vámonos a hacer La cuarta misión Amigos Vale amigos Para la cuarta misión Lo que vamos a hacer Es golpear puntos débiles Que nos recolectamos Así de fácil Nada más Nada menos Estos puntos débiles Son estas partes De acá Que aparecen En círculo Y como pueden ver Misión completada Amigos Ahora sí Vámonos a hacer La cuarta misión Bueno amigos Para hacer Esta misión Lo que tenemos que hacer Es caer en cualquier lugar Donde haya carros Nada más Y lo que yo voy a hacer Es caer En Voy a caer aquí Y luego nos conseguimos Un carro ahí De la olla Bueno amigos Ahora lo que hacemos Es conseguir un carro Como les dije Ya tengo un carro Vamos a ver En donde están Construyendo Vamos a romper Las construcciones Bueno Vámonos para allá Por si quieren Hacerlo más fácil La misión Les aconsejo Que construyan Ustedes De madera Y rompan Sus mismas estructuras Así les contratan Son 30 Son 30 En total Vamos a seguir Rompiendo Hasta que cumplamos Las 30 Amigos Eso sí Tenemos que conseguir Mucho material De madera Vale amigos Lo que vamos a hacer Solo es poner Muros De madera Para que así Se puedan romper Más rápido Como pueden ver Yo estoy poniendo así Y así Completaremos La misión Rápidamente Y falta Uno más Y completamos Completamos Los 30 Amigos Y quinta Misión Completada Bueno amigos Como pueden ver Hemos completado Todas las Misiones De señor Del óxido Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden De regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así Puedan ver Cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden También de compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece Mucho por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!